La Noche Y una bandolera de estrellas y siguió las huellas de los revoltosos Y una bandolera de estrellas y siguió las huellas de los revoltosos Anduvo de hoguera en hoguera, al gringo también emboscó Y puso en los ojos del indio un par de luceros para ver mejor Y puso en los ojos del indio un par de luceros para ver mejor Compañero César, hermano Manzón Pedro Altamirano dale mi recado a todo el batallón Compañero César, yo me voy con vos Yo tengo una hermana Luna Segoviana que te protegió Y el chipote es tío, pariente del río que es hijo de yo Mataron al indio Julián Quemaron el rancho de Pedro Pero este será el camino, camino del indio morir por el pueblo Pero este será el camino, camino del indio morir por el pueblo La noche se puso un huitil, tejido de luna y corozos Y una bandolera de estrellas y siguió las huellas de los revoltosos Y una bandolera de estrellas y siguió las huellas de los revoltosos Compañero César, hermano Manzón Pedro Altamirano dale mi recado a todo el batallón Compañero César, yo me voy con vos Yo tengo una hermana Luna Segoviana que te protegió Y el chipote es tío, pariente del río que es hijo de yo Y el chipote es tío, pariente del río que es hijo de yo Y el chipote es tío, pariente del río que es hijo de yo Y el chipote es tío, pariente del río que es hijo de yo